La banda estadounidense vuelve a nuestro país después de cuatro años, conoce acá la fecha, venta de entradas y precios para el esperado concierto. Se acabó la espera para los fanáticos de 30 Seconds to Mars. La banda formada por los hermanos Leto, Jared y Shannon, confirmó que se presentará el próximo 2 de octubre en el Movistar Arena. El grupo de rock alternativo retorna a nuestro país en la gira que promociona su más reciente disco de estudio titulado, América. Además la banda debutará en su nuevo formato de dúo, luego que el guitarrista Tomo Milicevic abandonara la banda en junio pasado. La venta de entradas para este concierto será a partir del próximo 26 de julio a través del sistema Punto Ticket. Relacionados